Salma! 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 Pues nítido todavía, ¿qué es lo que te dice? Para tener un mes fuera! Yo no puedo jugar. El 24 regale un dedo. ¡Míralo aquí, dónde está! ¡Cambia, cambia! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya saldrá! ¡Ya saldrá! ¡Que no te acude, papi! ¿Vale? ¡¿Está bien?! ¡Vale, vale! ¡Ven! ¡Clarado! ¡Está solo! ¡Tiene tiempo, tiene tiempo! ¡Ven la polla! ¡Ah! ¡Ven! 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 Puta, que pase. Luego, le tienen el medio setillado. Todos, todos se meten para el medio. Sí, ese es el único problema. Venga, portero. ¡Buena, portero! Dejó el relajo ya. Venga acá. Por... Por... Fuerza! ¡Sala! ¡Aquí está! ¡Para! ¡Muy bien yo! ¡Burrándose! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Allí, vamos! ¡De Bajo! ¡Vamos! Fuegol? No fue por arriba. Fuegol? La crema. En la cámara se ve por arriba. Aquí estirar y que el viento haga lo otro. No, pero lo pase aquí todo lo da durísimo y se van a frenar. Eso le da ventaja para que llegue corriendo. Se salvan. Ya! 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 No puede ser que estes jugando entre 3 gentes. No se complique Con el verdad ¡Qué linda! ¡Qué suyo! ¡Qué suyo! ¡También el tiempo que tienen parado sin jugar! ¡No de la madre! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡7 tercera alta! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Bien! Yo pensé que fue el gol Yo no, yo pensé que se le va a ir por... Por atrás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ahí se enreda! ¡Ahí se enreda! ¡Vamos! Diego Diego ¡Ábrete! ¡Ahí se enreda! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Ahí se enreda! ¡Hasta enreda! ¡Ahí se enreda! ¿Como puedo conseguir eso? ¿Como puedo conseguir eso? Se lo mando, tranquilo Hablo con Oscar para que me de sus e-mail o sus contactos ¿Como se enreda? Se lo manda Esta bien me pican unos moquitos sicarios tu tienes media larga yo no yo soy anti moquito ya compay que tu quieras o sea ya ustedes con el frio en que colega que tu estas fray con Fondel ya y tu en cual esta? Fondel el no se de el lo llegaba el nada mas cuando nos juntamos Fondel Fondel yo iba una vez Fondel pero supongo que el esta bien pero esta cabron bajo un grado si subelo 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 maldito pase no por aqui no se va a ver osay y cuando que ustedes se van de aqui otra vez? yo en 10 de enero yo tambien ah no usted tambien yo se pateo el viernes en año nuevo tengo que ser el 5 en la universidad golar golar golazo uy ah fue gol ah fue gol ah fue gol ah fue gol ya 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 ah no se va a comer el cola la pesca la pesca la pesca chiquilla p đeo Se recoge. ¿Quién es ese que está presionando? Uy, que maldito pase, estos tigres juegan bien. Bueno, que son chilenos, loco. ¿Vale Hugo? Esta cancha está bobo. ¿Y a cuánto grado está allá? ¡Bien, hermosa! ¿A cuánto grado? Bueno, pero no empiezo sin venir a que está Skodan. Ah, no, para allá está como a 3 o a 2. ¡Cállate al arco! Luego para yo voy a estar a menos de 10 y a menos de 10. No camines Diego, no camines. Vale. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Eso te fortalece, Salvia! ¡Ya! ¡Listo! ¡Nuestra! ¡No te apures! ¡No te apures! ¡No te apures! ¡Eso! Dale, dale, acompáñalo, Santoni, solo. Ay, ese control, chaval. Vamos, 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 vamos. Dentro mil, dentro mil, dentro mil. Que vuelva, que vuelva para la banda. ¿Vas a defender ahora? Dale un mil, dale un mil. Dale, 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 no para atrás. ¡No, Choco! ¡No, Choco, me lo estoy ahí, ah! ¡Papá, Diego! ¡Ya! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Eso es, Alvia! ¡Buena! ¡Eso es, Alvia! ¡Vamos, Marquez, Marquez, Marquez! ¡No! ¡Arriba! ¡Hola! ¡Buena, Hugo! ¡No! ¿Por qué te tiras y vas para afuera? ¡Ah, guapo! ¿Qué dijo? ¡No!